En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que Luis Sergio Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, lo deseo de tu corazón Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía No pues guau, hemos llegado al trabajo chavos Así que ya saben la dirección, ahí verán